Hola, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Crow? Bienvenidos de nuevo a Más Efecto Andromeda. Hoy hemos cambiado radicalmente. Seguimos el modo de dificultad máximo en Insanity, locura, pero os dije en el episodio anterior que hoy iba a cambiar la build y que iba a hacer otra cosa totalmente distinta. Hasta ahora hemos probado la vanguardia, que es un perfil para usar poderes bióticos, pero a melee, basándose en saltar, en estar constantemente a punto de morir, usar escopetas, etc. Después hemos usado el centinela, que es una mezcla entre un tecnólogo y alguien que usa también poderes bióticos, muy de conseguir resistir, armadura potente, poderes tecnológicos que quitan escudos y demás. Y hoy vamos a hacer otra build, ¿no? Os he preparado otra build, que es la build de Adepto. El Adepto usa poderes bióticos, pero en lugar de ser como el vanguardia, que se tira a saco, el Adepto está desde una cobertura tirando poderes, machacando al enemigo, lanzando ondas de campos de masa, de campos de efecto de masa brutísimas, stagueando al enemigo en el aire, etc. Vais a verlo y os lo explicaré ahora porque mola muchísimo. ¿Qué misión vamos a hacer? La misión de lealtad de Pibi, ya que llevamos un par de episodios trabajando en Pibi para conseguir desbloquear su misión. Y dice, misión de lealtad Pibi, he descubierto una señal relicta sin precedentes. Entonces, acompáñala al origen y recupera la tecnología. Ve a PAS-10 en el sistema Inalara. Habla con Pibi en la causa del salvamento de la Tempest. Vale, ya lo hemos hecho, así que vamos a ir a hacer esta misión. Pero antes quiero enseñaros un poquito de qué va a ir la build, ¿vale? Como veis, ahora lleva la armadura de N7 porque la armadura de N7 es para bióticos, ya sean de melee o no. Y ha ganado, creo que un poquito más de escudo, pero atentos porque va a estar muy guay esto, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo va la cosa. En tecnología no tengo nada. Como estáis viendo, nada de nada. Va todo a biótica. A biótica y a combate, ¿vale? Como estáis viendo. Os explicaré en qué consiste esta build. Esta build hace tres, o sea, se basa en tres habilidades, ¿vale? Como todas las demás, que son la de lanzamiento, la de singularidad y la de lanza. Empezaremos por lanzamiento. Lanzamiento es una habilidad que empuja al enemigo y lo mantiene durante unos segundos en el aire congelado. Entonces lo que hacemos básicamente es usar el lanzamiento para detonar combinaciones. Bueno, es un detonador y también es un preparador si te lo montas bien, ¿no? No, perdón. Es un detonador y también es un estagueador. Es decir, que deja al enemigo con esto... No sé cuál de las dos era, pero en fin. Tiene una habilidad por ahí que hace que el enemigo quede unos segundos en el aire. Esto es muy bueno porque tiene muy poco CD, como estáis viendo. Tiene 10 segundos de recarga. Aparte, mi bill está hecha para que tenga todavía menos tiempo. Tiene 7 segundos de recarga. Dura 400 segundos. Tiene un 30% de daño extra en todas las como detonador de combinaciones. Y hace 375 de daño, ¿vale? Aparte que tiene una fuerza de 1.275. O sea, podéis fliparlo. Después tengo esto de aquí, por ejemplo, onda de choque. Lo he subido porque necesito puntos, ¿vale? Necesito 156 puntos de biótica para subir el perfil. Pero realmente nosotros solo vamos a usar lanzamiento. Vamos a usar singularidad, que es la otra habilidad. Esta habilidad lo que hace es crear un efecto de campo de masa. Dice pulsar el botón. Despliega un pozo gravitatorio que alza y daña a los enemigos que no tengan escudos ni armadura. Prepara a los enemigos para detonaciones de combinaciones. Esto es un agujero negro, básicamente. Es un agujero negro que atrae a todos los enemigos hacia su centro. Y los prepara para ser reventados. Lo bueno que tiene son varias cosas. Aparte de que hace daño por segundo, hace más daño a las armaduras y a los escudos. Aparte cuando el enemigo está suspendido en el aire no ataca. Con lo cual es una buena forma de desactivar enemigos. ¿En qué lo tengo puesto? Porque realmente esto de aquí no hace falta que os lo explique. O sea, hace falta que os explique esto, la variante, ¿no? Le ha aumentado la duración para que esté más tiempo en el aire. Le ha aumentado el daño contra escudos. Y le ha aumentado la singularidad explota cuando termina el efecto e inflige daño en un radio de 7 metros. Nosotros podemos hacer que explote cuando queramos. Si pulsamos otra vez el botón, ¿vale? Explota. Volver a pulsar, termina el efecto y hace daño. Si os fijáis tiene 24 segundos de recarga. Pero conmigo tiene 22. Porque tengo, gracias a la armadura y gracias al perfil, una reducción del CD de las habilidades. Hace 44 daño por segundo y prepara a los enemigos. Hace 100% más de daño contra escudos. Y eso, tiene un daño en área de 350. Es una brutalidad. Esto es básicamente para tener a los enemigos entretenidos. Y después viene el poderoso, ¿no? 432 de daño, 540 de fuerza. La lanza. Devasta una pequeña zona con un fragmento de energía lanzado rápidamente. Causa daño adicional contra los puntos débiles de los enemigos, como la cabeza. Y detona combinaciones preparadas. La lanza lo que hace, básicamente, como estáis viendo, es un chorro de, no sé, como llamarlo. Una especie de rayo o un lanzamiento de un campo de masa. Que lo que hace es golpear al enemigo. Hay que apuntar. No es como el lanzamiento que busca el enemigo, sino que hay que apuntar. Y lo que le he mejorado ha sido la fuerza, el daño contra escudos y que no tenga CD. Esta habilidad no tiene CD. A cambio, cada vez que la use sin esperar por su CD, me cuesta un 45% del escudo. Sin embargo, no cuesta tanto, porque tengo unas habilidades por aquí. Estas de aquí, barrera, biótica y contención. Que hace que las habilidades que me cuestan a mi escudo, reduzca el coste. Como veis aquí, 10% menor de coste de escudo los poderes bióticos. En lugar de costarme un 45, me cuesta un 35. Y diréis, joder, Crow, un 35% del escudo no es mucho. En verdad no. ¿Por qué? Porque todas estas habilidades de aquí están orientadas a aumentar mis escudos. A reducir el tiempo en el cual estoy con los escudos bajados. Y a recuperarme. Dice, restablece los escudos, todos, el 100%, ¿vale? No, perdón, el 10%, cuando muere un enemigo, ¿vale? También afecta a los compañeros de pelotón a 6 metros. Lo que pasa es que con esto vamos a estar reventando constantemente. Y vamos a tener una regeneración de escudos tanto, chavales, tan vasta, que realmente no nos van a poder parar. Esto de aquí mejora el daño con los detonadores, aumenta el radio de las detonaciones, mejora el daño con los poderes. En fin, es una verdadera barbaridad. La vamos a probar ahora mismo y yo creo que os va a molar bastante. Aumenta el radio, aumenta el daño de todas las combinaciones un 50% contra escudos. Aumenta el radio de efecto, aumenta la fuerza, en fin. Es para empezar a spamear y lanzar mierda, pum, 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 y no parar, ¿no? ¿Qué es lo que mola? Pues que hace muchísimo daño a la lanza, por ejemplo. No tiene CD en este caso. El lanzamiento, que es, digamos, nuestra lanza que busca el enemigo, hace un poquito menos de daño, ¿vale? Aún así es un daño bastante impresionante cuando colisiona con el entorno, etc. Está genial, la verdad. Vamos a probarla. A ver qué tal. Vamos a probarla. Y por lo demás, ya digo, no llevo nada en tecnología y llevaré a Cora, que eso sí es cierto, es bastante imprescindible en esta build porque vamos a estar perdiendo escudos constantemente. Así que llevaré a Corita para que no se esté regenerando escudos. Y ahora veréis un poquito la build que llevo, que es pecho, brazos y piernas de la armadura N7 y cabeza del... ¿cómo se llama? Del casco de Eleus, casco de icono de Eleus, porque me aumenta el daño de los poderes hasta un 20%. Con lo cual, telita, o sea, vamos a meter muchísimo, vamos a ser un caster, un mago, ¿vale? Un mago del Mass Effect. En lugar de usar balas, pues a hechizos, pum, 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 a reventar a los enemigos. Vamos a probarla porque no la he probado hasta ahora, la he preparado y como a mí me gustaba y tal, pero no la he probado, la voy a probar ahora mismo con vosotros, con lo cual me diréis el típico ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Estoy flipando! Etcétera, ¿no? El hype. Y a ver qué tal, porque también me tengo que colocar las habilidades en el sitio que me guste, etc. El sistema Inalara. ¡Oh! Algo que está al borde de lo desconocido. PAS 10. PB, una señal relicta misteriosa. Bien, puedo cancelarle el tiempo y directamente ir. Bendito parche. Y está aquí, ¿eh? Dice... Análisis, es un planeta volcánico, inhóspito e inestable. Hay evidencias de un complejo relicto enorme en su mayor parte enterrado bajo la superficie. La misteriosa señal que descubrió PB procede de una sección de este complejo. Vámonos allá. Por supuesto, he cambiado el color de la armadura, obviamente. Nos vamos a llevar a PB porque nos la tenemos que llevar, pero en lugar de llevarme a Drac, me voy a llevar a Cora. Porque ya digo, Cora es necesaria por el tema de restablecimiento de escudos, ya que nosotros vamos a gastar escudos al atacar y eso. Es una habil que está bastante guay, pero al mismo tiempo le da emoción al juego. Y como veis, la armadura que llevo es la de N7, excepto el casco, que me da un 17% más de daño con poderes, 6% más de daño con armas, 2% de daño con poderes bióticos extra, 2% de velocidad de recarga de bióticos para tener menos TD, y 2% de daño de todas las combinaciones. Tengo unas ganas de probar esto. Todavía si quisiera, todavía chetarme aún más. Podría ponerme esto de aquí, que me da un 50% de velocidad de recarga de todos los poderes, y a cambio me quita un 30% de daño con las armas. Pero creo que en este caso no me hace falta. Así que, vamos allá. Confirmar equipamiento, y nos vamos. Eso sí, hoy llevo el Sweeper en lugar del Lacerador, y llevo la Escopeta Dan, que la he renombrado como Hammer Burst, y la tengo a nivel 6 ahora. Tierra llamando a PB. Si está al lado, grita y te mira. Lola, ¿en serio? ¿Estás tirando una cápsula, hija de puta? Así no hay quien se aburra. ¿Te has pasado? ¿Y cuando queramos salir de allí? ¿En serio vamos a ir a un puto volcán? ¿Por qué estabas en nuestra casa ahora? ¡Cabrona, hija puta! Dios, como mola el planeta, ¿no? ¿Tú qué crees? La cara de la Raider, estilo cuyo roto. Pues nada, es momento de probar lo primero donde todos los poderes. Q, ratón 5, F. Vale, perfecto. Me gusta donde están colocados. Claro, por cierto, también cambia lo de desplazarme. Ahora yo no me desplazo con una especie de propulsor. Como soy biótico, me muevo con la masa, con los campos de masa. ¿En serio? ¿Vas a tener que aterrizar la nave igual? Pensaba que podríamos quedarnos por aquí. Y hacernos un planeta a nuestra medida. Sí, ¿no? Unas ganas de probar mis habilidades. ¿Va a ver algo por aquí? ¡Uh! ¿Y esto? Obsidiana que verdadiza. Esta formación de obsidiana la creó la lava félsica. Que antes corría por estas cuevas. Debido a la suma naturaleza quebradiza, se puede romper con un impacto a una velocidad relativamente alta. Esta formación de obsidiana la creó... Vale, es eso. O sea, que si hago... Así. ¿Veis cómo consume de escudo? Es un pelín hard, ¿eh? Es un pelín hard. No sé si en lugar de... De pillarme... Porque me lo estoy pensando ahora, ¿eh? Igual en lugar de pillarme esto... ¿Vale? Aquí, en donde estaba. A ver, lanza. En lugar de pillarme esto, debería haberme pillado esto. Los enemigos que estén a 1,5 metros del impacto de la explosión caen derribados al suelo. Solo se verán afectados los enemigos de tamaño normal que no lleven armadura ni escudos. 20% de daño y 20% de fuerza. Extra. No sé yo, no sé yo. Probaremos a ver, ¿eh? Ya veremos. Instrumental relicto. ¿En serio? ¿Toda la cueva está cambiando? Dios, me da un pelín de miedo, ¿eh? Fragmentos de un observador relicto. ¡Uh! ¡Volva relicta! Y por aquí no puedo pasar, supongo, ¿no? ¡Oh! Pero no me dan puntos de investigación, que mierda, ¿eh? Ahora sí, me han dado unos poquitos. ¿Qué por aquí? ¡Hola! Ah, vale. Por donde hemos venido. ¿Cómo que esto no está en modo enemigo, sabes? ¿Y qué narices crees que haga? A ver, ¿hay que pillar un observador o qué? Observadorcillo. ¿Tú quizás? No. Ah, vale. Esto de aquí. Esto, esto saca un observador. Y nosotros lo podemos... Qué bueno. ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¿Me puede explicar alguien qué coño ha pasado? Quiero decir, que he hecho mal. Porque me he insta muerto. Ay, querido Mass Effect. Otra vez, hacérmelo todo. No me toquen los huevos, hermano. Lo voy a pasar, pero corriendo. No, fuera. 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 Rápidamente. No me puedo creer que me haya matado, tío. Qué tontería. Ah, por cierto. La escopeta que llevo ahora mismo tiene una peculiaridad. Que es que cada vez que la uso, no recargo munición. Y a cambio me quita un 2% de vida, creo que es. Pero se supone que mis habilidades están hechas... Bueno, realmente la escopeta estaba hecha para usarla con la build tecnológica. Porque como recupero vida constantemente con las habilidades... Pero en fin, no pasa nada. Realmente la build la voy a usar con esto. Venga, hombre, más rápido. Venga, venga, venga. Interactuamos. Bien. Vamos a dejar que vaya poquito a poco la nave. No me mates, please. No me mates, eh. Me muevo. No voy a ser que me dispare y me mate. Ese rayo te mata si te pilla, vaya. Básicamente. Y esto de aquí, mira, contenedores. Qué bueno. Quiero pelear, pibi. Deja de contarme películas de escanear ni mierdas. Quiero pelear. ¿Te vale? O te lo digo en otro idioma que lo entiendas mejor. ¿En serio? Amigos o enemigos. ¡Hola! La putita esta otra vez aquí. ¿Algo por aquí? No. Pongo que aquí vendrán ahora tus amiguitos a pelear. A ver. A ver si funciona esto. ¡Bum! Qué bueno. ¿Quita vida esto o qué? ¿Pero tú qué haces? ¡Poquete! Es difícil, eh. Me tengo que adaptar a ella. Te quedas sin escudos enseguida. No le he dado, ¿en serio? ¡Bum! Combinación biótica. Hasta luego. Qué bueno. Esa... Esa munición eléctrica, sí señor. ¡Bum! 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 ¡Hasta luego! Ah, no está mal, eh. ¡Bum! Recupero escudos. ¡Bum! Combinación biótica. Reventado. ¡Bum! Lo único que tengo que conseguir es una forma de recuperar vida más a menudo. Pero vamos, que no está mal, eh. No está mal. Es fuerte. Es fuerte. Podría decir que es fuerte. Quizás tengo que hacerle unos retoques, obviamente. Pero no está mal. Claro, es que no le puse, me parece, a Cora. ¿Vale? A Corita no le puse que me recuperase vida. Tendría que haberle puesto esto. Tendría que... Claro, como ya antes recuperaba vida a tope, pues no le puse esto. Pero para esta build venía mejor que me recuperarse vida con los escudos. ¿Ves? Aún así, me parece que, aunque soy fuerte, soy más susceptible a morir. Así que, no iré ruseándome las misiones tan easy como estaba haciendo con la otra build. ¿Dónde estáis, pequeños? Estoy buscando. Hola. ¿Estáis por ahí? Uy, que es que hice lo de Tam. ¿Me entran unas alas de reventar la puta boca de una hostia? Ya te lo digo, eh. No lo puedo guardar. Típico. Que sí, que ya me he dado cuenta. Reto durmiente. La torretilla que va hasta allí. Anda, míralo. Vale, eso me lo haría. ¡Abre, amiguitos! ¡Venid, venid, venid! ¡Venid con papá! ¡Bum! Combinación. ¡Como mola, tío, poder estar spambeando esto todo el rato. ¡Cabrón! ¡Muere! ¡Abre, amiguitos! ¡Venid! ¡Nos vemos! ¡Kolinda! ¡Muere! ¡Abre, remnant! ¡Abre, amiguitos! ¡Abre, amiguitos! ¡Qué bueno! Viene otro por ahí Eres un poco puta, ¿no? Así ya, calinda como un mierda te llames Hay que hacerle combinaciones ¡Uh, uh! El daño que sale, ¿eh? Venga, acabo de vencer a un anulador de tres habilidades No está mal ¿Que tengo que estar cubierto? Sí, pero bueno, ya digo, molará más así, yo creo Más complicado, ¿no? Vamos, team Tengo que hacerle unos ajustes, ¿vale? Para que no me quite lo de los escudos Y eso, aunque tenga que esperar más, me da igual Hay un otro dispensador para observadores no programados en esta área ¿Quién se importa? Lo que importa es que esa monta de roca Es entre nosotros y la fuente de señal Incluso una torre, ¿eh? Veremos cómo se comporta esto contra torres ¿De dónde narices queréis que vaya? Si puedes saber Vale, pues la hackaré Por lo menos que esté a nuestro favor, ¿no? Claro Ah, mira, un rayo de observador Hay que traer un observador hasta aquí Ah, ¿y dónde es? Sí, sí, es lo que estoy buscando, pero no la encuentro Ah, es aquí Uy, 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 uy ¿Vais a venir más? Aparte de buenos ¡Hombre! Un destructor Buah, muévete, Crow Muévete y no te columpies, ¿eh? Buah, muévete Que me tumban Hermano No No es la mejor de las ideas, Crow Quedarte por aquí Contra cubierto Qué bueno Dios, qué hostia le metí ¿Cómo, cómo? Revienta, ¿eh? Hay que reconocerlo Es difícil, pero reventar revienta Venga, vamos Buena, Tim Vale Uh, cabrón Meten muchísimo las lanzas, tío ¿Quién falta por ahí? Me da mal que hackeamos la torreta, ¿eh? O sea, es Es una vila en la cual tú tienes Es recompensa, pero También, eh Riesgo O sea, mucha recompensa Mucho riesgo Si lo haces bien Te lo revientas a todos Como te columpies mal Te revientan ellos a ti Con unos toques Puede ser rotísima O sea, está rota En el sentido de que No tenga ninguna desventaja Ahora mismo Solo es Una buena build Oh, bueno Lo mejor de todo, ¿vale? Es una cosa Que ahora mismo La build ya está al máximo O sea, no tengo que Hacerle nada más Simplemente seguir subiendo El adepto Para lo cual necesito 232 puntos En biótica O sea, es decir Es ir metiéndole puntos A biótica sin parar Y puntos Y puntos Y puntos Este es otro que me gusta Aniquilación Es un área, ¿vale? Dice Crear rápidamente Compos de efecto de masa Cambiantes Para dañar lentamente A los enemigos cercanos Los enemigos atrapados Quedan preparados Para detonaciones De combinaciones Se reduce la velocidad De recarga De los demás poderes Que se activen Mientras se esté usando Aniquilación Básicamente es un área En la cual Todo el enemigo Que entre dentro De esa área Hace muchísimo O sea, recibe muchísimo Daño ¿Vale? Y queda preparado Para combinaciones Restablece personalmente Los escudos De todos los aliados Incluido el usuario De 8 metros Cuando muere un enemigo Afectado por aniquilación ¿Los enemigos de tamaño normal? No, voy a llevarme este Y con lo cual Esta otra más 232 puntos Debe significar Que lo pille todo Yo creo que Porque de combate Sería mejorar un poquito Las escopetas O algo por el estilo Pero en fin Que tampoco Lo de herramientas de combate Solo afectan habilidades de combate A las habilidades de Explosión Mejora ¿Cómo es? La mejora de las armas Y todo eso Venga, atácalo Oh, que bien Ha muerto el pobrecillo Bot Por el camino Te voy a matar Tengo unas ganas De matarte Ay, pobrecillos Toma, tonto ¿Por qué no puedo darles? Si no te doy de un lado Te voy a dar del otro Campeón Ya podéis esconderos Lo que queráis Lo bueno que tiene esto Es que encima te busca Tío, ¿dónde estás? Toquete ¿Estás muerto? Joder, Pins Está matado ¿En serio? Bien Uy, tu escudos Pilla escudos ¿Por qué no pillas escudos, niña? ¿Eres tonta? ¿O qué te pasa? Al acercarme aquí Debería de pillarlos Más enemigos Más enemigos Quiero probar la build Aquí va a salir uno Tochísimo Ya veréis Fijo, ¿eh? A este A este hay que hacerle El focus Ah, mami ¿Cómo resiste tanto, tío? Es brutal, ¿eh? Me voy a reventar, amigo Perfecto Easy ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? La única pena es que no siempre quedan preparados para combinaciones, ¿eh? Toma Que te guste Qué buena Toma en el aire, cabronazo Como mola He reventado al Krogan, pero en cero coma, ¿eh? Hay que reconocerlo Por cierto, ya instalé el mod Para tener huecos en el inventario infinitos Que esto realmente no es que repercuta A la hora de poder jugar Simplemente puedes llevar más cosas ¿Y por qué hacíamos esto? Pues porque todos habíamos llegado al acuerdo De que quería poder llevar todas las armaduras Lo mismo que hago con Geralt Ya que aquí no hay un baúl donde yo pueda guardar las armaduras O donde pueda ir exponiendo las cosas Como en la casa de Geralt O en los baúles normales del juego Pues lo que he hecho ha sido ponerme el inventario infinito Para poder llevarlo todo yo encima Así puedo coleccionar todas las armaduras que me gusten En las que vaya creando Y no tengo que ir borrándolas Que eso era una puta mierda, tío A ver, una consola por aquí Dispensador de la cadena de montaje Anda, un observador A ver, pequeño ¿Qué tengo que hacer para hackear esta puerta? Portón relicto Creo que a la muy bitch se ha ido por aquí Pero para subir aquí arriba Oh, mira, puedo subir Es esto de aquí, ¿verdad? Lo que tengo que hackear O sea que eso no estáis muy cerca del rayo Que a veces mata sin querer No me ha dejado nada, ¿verdad? Vale Sí, me había dejado Yo sabía que me dejaba algo seguro Un contenedor relicto Espero que os mone la bill, gente Yo creo que es un poquito Más Excitante en el sentido de decir Oh, me pueden matar No como antes Que no me pueden matar A ver Hostia, esto se va a llenar, ¿verdad? Cuando pise el suelo va a hacer Pum Y se va a llenar de enemigos Un lugar ideal para una emboscada ¿Por qué lo dices? Me parece nueva, hija Todos los que no tengan escudos, ¿vale? Son atraídos por esa mierda Voy a poner por aquí Hasta luego, pequeño Ponte el escudo, ¿vale? Bien Bien Ahí, ahí, ahí Todos Toma No, lo dudo mucho La verdad es que no Qué puto Hace que la cojas Odio, ¿eh? Verdadero asco Qué zorra Zorro, cabrón Es pez de mierda Hay que matar a ese Pero, ¿dónde vas, puto? Hasta luego Eso para que no vengáis muchos a molestar Tío, apártate Gracias ¿Cómo de cuando me hacen esto, tío? No me dejan moverme No me dejan moverme de nuevo Vale No me he podido fallar todo eso Venga, hasta luego Le he quitado más de la mitad de la vida, ¿eh? Ojito con esto Toma Llévatela Me encanta que tengan munición congelante Cora Es que es Vamos La puta caña eso Vale Gracias por acabar con ellos A ver Uy, qué poquito me gusta a mí esto Vamos a empezar a meterle a eso, ¿no? Por favor, tira una Tira una Tira una Me voy a morir ¿Verdad? Va a ser más difícil de lo que yo me imaginaba Seguro ¿Pero por qué me estáis persiguiendo hasta aquí, hermano? Joder, dos ¿En serio? ¿Pero tú estás loco? ¿Pero tú estás loco? ¿Pero cuántos sois? A ver Luego voy a tener que correr y mucho Eso sí, yo os lanzo Vale, bien Me estoy haciendo a dos sidras, ¿eh? Que no es una tontería Que mis compañeros también ayudan mucho Eso es cierto Madre mía Dos sidritas, chaval Hasta luego Puta corita Qué buena eres, hija Qué buena eres, niña Es que Cora es un personaje Que tienes que tener sí o sí en el equipo O sea, es La tía ¿Habéis visto cómo la tía se ha tanqueado a dos sidras? O sea, quiero decir Hidra Máxima dificultad Locura, ¿vale? La dificultad se llama locura Los sidras te matan Instantáneo Y eso te hacen Pum, pum Escudos fuera Pum, muerto Y aparte tienen un golpe Que si te toca melee Te mata también Que guansotea Toda la vida Tengas todo el escudo y toda la vida Si te agarran con la mano Te mueres Pues nada Creo que no hay mucho más que decir, ¿no? La bill está rota Pero es que la compañera Los compañeros Están muy rotos Cada vez que están Así congelados Es gracias a que Usan munición congelante Su escopeta Todo el tiempo Todo el puto tiempo Todo el tiempo Están siendo preparados Para detonaciones Y mierdas así Si quieren una manera De hacer que siempre Estén preparados Para combinaciones Que creo que es Con esta habilidad Mirad Aquí en tecnología Es la única que sirve En sistemas auxiliares Aumenta el índice de preparación Para detonaciones De combinaciones Para armas de fuego Ataques cuerpo a cuerpo Poderes y creaciones Es esto Necesitaría Uno, dos O sea Tres y tres, seis Y cuatro, diez puntos Necesitaría A ver Hay algo por aquí ¿Algo secreto y mágico? No No me matéis Por favor ¿Y eso? ¿Dónde? Está saliendo un puente Que bueno Vale Hemos llegado A por Kalinda La zorra No, si Pibi Tiene algo que decir Quiero cargarme a Kalinda Si me dan la oportunidad La voy a matar Aja Puta Mío, es tuyo no Adiós No, no lo pierdas ahora Con todo lo que has luchado Para conseguirlo No, 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 no Que no lo vale Si lo vale Puta Coja el dispositivo Que le den por culo a esa zorra Es una pedazo de mierda Hombre Os dije que si tenía la oportunidad De matarla La mataba El cabizón es traidor Que se va a enfoder conmigo Sí, un poco Pero Whatever Te he salvado de la vida Al final Y ahora me tocará a mí correr Supongo, ¿no? Vale, corre Vamos, Tim What the fucking hell Por aquí Tengo 50 segundos Ah, llego de sobra Llego de sobra Aún me da tiempo A hacerme un bailecito Hola, chicas Dios Dos sidras Todavía lo estoy pensando Entre lo que se tanquea Y las veces que he podido detonar Gracias a A la munición De hielo, tío Ha sido Epic Epic Pio Epic Pio Epic Hey, stranger ¿Cómo estás? No sé ¿Puedes explicar Lo que hubiera sucedido ahí? Quiero decir Kalinda ha sido Nada más problemas Te lo agradezco Pero ¿Por qué me dejaste De salvarlas? Se estaba protegiendo Veamos Fue la decisión lógica Escribirse entre Un pedazo de inteligencia Y un maldito En el maldito Y un maldito Y un maldito Y un maldito Y un maldito Es una decisión Sí Sí Puedo ver Y es un maldito Y es un maldito Es un maldito Es un maldito Desperado No te preocupes Por culo Kalinda Anda Kalinda Vete a tomar por saco Ajá Tenemos un artefacto Rarito Ah que guay Sí Sí Literalmente Nada de No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias writer Pero hasta entonces ¿Qué hago para un jardín? Uy 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 Puede que tenga una solución No te preocupes Uy 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 απο Uy 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 universo Antes de nada, quiero subir a Pibi, vale Pibita, ¿dónde estás? A ver Aquí, ¿y qué le voy a subir? Invasión, por supuesto ¿Los enemigos afectados impliquen menos daño? No Cuando un enemigo afectado tiene menos del 15% de salud Invasión activa una explosión que daña al enemigo y a los demás enemigos cercanos De daño 203, bueno 15% o menos al daño de las armas enemigas ¿Qué más tengo? Atracción Bonificación al daño de escudos, 338 Velocidad de recarga más 25 Escorre establecidos, 15 Velocidad de recarga, 25 Creo que más tengo, duelista Aumenta el daño de los bióticos de Pibi y de la pionera Daño biótico de equipo, fuerza biótica de equipo Qué bueno O aumenta el daño con la pistola ¿Y qué más tenemos? A ver, fanática de la supervivencia Pibi utiliza ahora evasiones de teletransporte biótico y gana una bonificación al daño cuando tiene poca salud Pibi pasa a utilizar evasiones de teletransporte biótico y gana una bonificación al daño máximo de escudos y de salud 40 escudos máximos, salud máxima Joder, eso es volverla inmortal, ¿eh? Pues me voy a ir a por esto de aquí, sin duda alguna Que me aumente más el daño biótico Venga, adelante Y tiene 12 puntos, o sea que también puedo pillarle Daño a escudos ¿O qué más? Esto de aquí para hacerla inmortal Y como... ¡Ah! Tengo otros 6 más Perfecto, pues me llevo esto aquí Los amigos afectados infligen menos daño con las armas Un 15% o un... o 203 de daño Es que el 15% de la salud es muy poco Estás a punto de matarlo, ¿sabes? Ah, me voy a llevar este, qué narices Perfecto, pues nada, ya la tenemos ready Y ahora vamos a terminar el capítulo de hoy haciendo una cosa que creo que va a molar bastante Es irme... ¡Eh! Ábrete Sésamo Ábrete Pochina puerta Qué narices no te abres ¿Lo ves? Ábrete, gracias No me deja guardar partida, maldita sea Bueno, primero voy a pillar los puntos, ¿vale? Vale, ahí estamos Bastas, recompensa de recursos, de investigación de la Vía Láctea, en fin, de todo Me voy a ir por aquí Hostia, se supone que debería poder encontrar a Pibi aquí, ¿no? Sé, sé que te puedes acostar con ella Ahora mismo no sé cómo activarlo Pero sé que poder, por poder, puedes Igual es más adelante Igual es más adelante y vuelves a la habitación en algún momento y te la encuentras Yo creo que es así, más o menos Pues nada, gente, lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el capítulo de hoy En el próximo a ver si salta la... La... Quickscene A veces no salta, ¿vale? A veces hay que esperar unos... Una misión, hacer una misión o algo así Si os ha gustado, como siempre, pues ya puedes ponerlo con un like, un comentario, una suscripción Y nos vemos en el próximo episodio de Más Efecto Andromeda Un saludo Y por cierto, para todos aquellos que tengáis algún tipo de duda, podéis ver aquí, Ajustes Locuras Al próximo episodio, un saludo